Viernes de fiesta en la jaula de la moda, prepárense, tenemos un super programa en el día de hoy. ¿Qué va a pasar? Mirá, casi terminábamos la semana pasada. ¿Y hoy? ¿Y hoy qué puede llegar a pasar? Bueno, prepárate. Hoy tenemos lo peor de la semana con material inédito, sí. Unas cosas importantísimas que han pasado y obviamente nosotros no lo vamos a dejar pasar. No, nuestra obligación es la denuncia. ¡Oh, yeah! ¿Viene el nuevo novio de Karina? ¿Es el novio? Karina Gelinek y DJ Most. ¿El novio de Charlotte? ¿Chapando en la fiesta de caras? ¿Sol Pérez en contra de la moda o la moda en contra de Sol Pérez? No existe la moda, ya fue, es algo como viejo hablar de, a ver si lo que tenés puesto es un carmo, usted ya está. No existe la moda, mirá vos. Bueno, mirá, te vamos a mostrar un poquito de moda, Sol. Despiles en vivo con Acción Núcleo. No existe la moda, mirá, te mando un beso a Galeano. Te mando un beso a Lagerfeld. ¿Quiénes llevaron estos looks a los Grammys? Fíjense, mirá. ¡Oh! Auspiciado por Alfajor de Chocolate. Comienza el programa que te pone cada día más lindo y más lindo. Bienvenidos, esto es La Jaula de la Moda. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Jaula de la Moda. Hoy tenemos un gran programa, como siempre y como todos los viernes, vamos a contarte lo peor de la semana. Balance. Así tenemos a Solcito Pérez diciendo, la moda ya no existe. Vamos a comentar ese tema en minutos nada más. Pero con tranquilidad, con calma, porque terminamos la semana. Pasó el lunes, pasó el martes, pasó el miércoles, pasó el jueves, que no estuvimos al aire porque hubo un reclamo gremial de nuestros compañeros trabajadores, así que esperemos que próximamente se solucione. Pero por eso no estuvimos al aire ayer, pero hoy sí estamos acá y hoy es viernes. ¡Viernes! ¡Y hoy es viernes! Esto se descontrola, chicos. Así no se puede trabajar, seriamente. ¡Hoy es viernes! Y vamos a terminar con todo esta semana. Sí, mirá que lindo clima. ¡Vamos, Obvio! ¡Me encanta, me encanta! ¡Qué joda que hay, eh! Vamos a trabajar igual, eh. ¡Cuánta gente que llegó a la fiesta, eh! ¡Muy bien! Tenemos a nuestro DJ invitado. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ah, ¿verdad? ¿Dónde está el micrófono? ¿Está el micrófono por ahí? Porque quiero que está. El micrófono está en el lugar menos indicado. ¡Tonta! ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Buenísimo! ¿Qué? Ya arrancamos bien hoy, eh. Muy arriba. Arrancamos arriba. Necesitábamos arrancar arriba. Es viernes. Es viernes, exactamente. ¿Y tenemos algo especial para el día de hoy? El viernes pasado vine y me sentí un poquito solo. ¡Ah, ya voy! No, pará, 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 pará. Me sentí un poco solo. No lo provoque San Mariano porque Mariano se queda a vivir acá en la cabina. ¿Estás hablando de que lo extrañás a Mariano? Lo extrañé a Mariano. Ajá. Estuvo muy poco tiempo conmigo. Ok. Entonces hoy me traje otro amigo. ¡Voy lo bendito! ¿Otro amigo? ¿Otro amigo? Me traje un amigo. Bueno, puedo sumarme tampoco. Pará, no seas loco, no seas angurriento. Otro amigo, un amigo internacional. Me traje un amigo internacional. Sí. Ok. Un lindo amigo. Chicos, está hablando Karina y se escucha todo al aire. Sería bueno que se cierre el micrófono antes de que ella aparezca. Un amigo internacional. Un colega. Sí. ¿Cómo se llama? DJ Most. DJ Most. ¿Y dónde vienes? DJ Most está acá con nosotros. Pará, pará, es un DJ súper internacional. Salió en las noticias por todos lados. Dicen que salió con Charlotte en algún momento. Dicen que sale con Karina. ¿Y está acá para acompañarte? Está acá, está preparando Punta del Este. Ah, bueno, vamos a presentarlo entonces. Está DJ Most con nosotros. Bienvenido, DJ Most. ¿A dónde está DJ Most? ¿A dónde está DJ Most? Sacándose fotos. ¿A dónde está DJ Most? Con los fans. Reacciones, DJ, vamos. Reacciones. No más que lo ensayamos esto. No más que lo ensayamos. Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, vos. Vamos a contar una previa. En la previa, Mariano intentando comunicarse, le hablaba en inglés. Y él lo miró, él dijo, yo soy holandés. De verdad. Boludo. 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 ¿Cómo estás? Bien, vos. ¿Cómo te digo? DJ Most, ¿cómo te digo? Cuando no estás trabajando, ¿cómo te digo? Most, como quieran. Nils, Nils. ¿La conoces a mi amiga Karina Gelinek? Sí. ¿De dónde? De una amiga que tenemos en común, nos introducieron cuando viene aquí a... Introducieron. Introducieron, bueno. No, pará, pará. Introduce es una palabra para describir la situación. Acá en Argentina introducir tiene otra connotación, digamos. Introducir es meter una cosa dentro de otra. ¡Ay, qué dolor! Ah, mirá. Y voy aprendiendo. Gracias por estar en mí. Entonces, la palabra... Ok, es mejor decir nos presentaron. Eso, bueno, nos presentaron. Más que introducirnos. Después no sé qué harán, después si se introducen o no, pero en el momento es mejor decir... Una introducción. ¿Y qué onda? No. ¿Qué onda con Karina? No, somos re amigos. Nos llevamos súper bien. Ok, pero que tan bien se llevan, digamos. Porque ella no cuenta nada, ella es como muy, muy, muy silent. Muy para adentro. Ah, sí, bueno, yo también. Yo tengo una vida privada y de trabajo. Ok. Y así me lo quiero dejar. Yo vengo aquí a... A pasar música. Sí, a pasar música, a trabajar. Perfecto, muy bien. Bueno, en la previa de Punta del Este vamos a recibirlo acá a nuestro querido amigo DJ Moss. ¿Todo bien? Bienvenido a la cabina de la jaula, DJ. Después te vamos a invitar a que converses con nosotros. Sí, dale. Sos fashionista, digamos, te gusta la moda. Claro, es muy básico, pero sí. Está bien, está bien. Yo si tuviera la edad de él me vestiría así en este momento, o sea que está muy bien. Bueno, a pasar música y después vamos a conversar un poquito, ¿te parece? Dale, está bien. Ok. Bueno, acá tenemos a... Somos muy amigos, dijo. Sí. Bueno, está muy bien. Yo tengo mi vida privada, pero en la fiesta que estamos viendo... En la fiesta fue otra cosa, lo que parecía. Bueno, no, siempre... Bueno, a mí me dijo ella, cuídalo que voy al baño, que me lo van a robar todas. ¿Qué pasa? Que el DJ siempre está trabajando, siempre está en la cabina. Está bueno que de vez en cuando pueda bajar y disfrutar de la fiesta. Claro que está en pista siempre. ¿No? Yo cuando voy a los eventos siempre estoy conduciendo. Nunca me pasa de estar abajo tranquilo. Bueno, voy a presentarla a la amiga, ¿no? Es tu amiga, digamos. Your friend. Amida con Rose. ¿Cómo se dice Rose en inglés? Rose Lee. ¿Cómo se dice Rose en inglés? Rose Lee. ¿Cómo? No, no, no. Hook up es otra cosa. Es otra cosa, sí. Rose es cuando dos cosas... Se frotan. ...generan chispas. Bueno, frotazo. Bueno, vamos a recibir a... Ay, yo can get it. Yo can get it. Ay, qué internacionales. Vamos a recibir a ella, la amiga de nuestro invitado del día de hoy, la señorita Karina Gelniec. Bienvenida, Karina. Welcome. Welcome. Welcome to Argentina, Karina. Qué linda el look. Qué linda. Qué linda. Me quiero llamar Karina Gelniec. ¿Por qué? Por DJ. Hoy es viernes. Hola, ¿cómo estás? Hola, capitán. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Te presento a mi amigo, él es DJ Most. Mi amigo, el mejor DJ, junto acá a mi compañero. Ok. Holandés y habla muy bien español. Besor. No, ya lo escuchaste. Ya lo escuchaste. Ya estuvimos, Charlo. Pero ya lo saludaste, todo. Sí, todo, todo. Nos dimos un flor de beso. Pero la gente no lo ve, Karina, eso. Dale un beso ahora. Nosotros también nos saludamos. Después qué? Después capaz nos damos un beso, ¿no? ¿O te gusta Charlotte? ¿Cómo se dice? Ah, por ahí, por ahí, por ahí. Ponle la manito, Karina, aunque sea. Ponle la manito. No toques ellos si toca a Charlotte. No, no, no. Te voy a hacer la pregunta, ya que estamos. No, no. ¿Qué onda, Charlotte? No lo permita. ¿Qué pasó con Charlotte? ¿O qué pasó con Charlotte? You know. Acercate al balcón. Charlotte is present, Charlotte is past, Charlotte is future. Ahí está. Es present. Es present. De amigos también. ¿Quién es más amiga, Charlotte o Karina? Ah, bueno, es igual. Yo tengo mucho respeto para las amistades. Ah, qué bien. Son amigas por igualidad. Explícale quién sos, Karinec. Ok. Y él no sabe que Charlotte es mi amiga. Ah, es un quilombo marca cañón esto, entonces. Y me cuenta todo Charlotte a mí. Pará, pará, vos sos amiga de Charlotte. Estoy amiga de Charlotte. Y sos amigo de él. Amiga de él. Y Charlotte es amiga de él también. Claro, todos somos amigos, así que no entiendo nada. ¿Y se juntan los tres o no? ¿Y se juntan los tres o no nos juntamos? ¡Uy! Bueno, es difícil que coincidan. Puedo ir a verse, juntan. ¿Llegamos a hacer un graph que diga Karina dice todavía de a tres no nos juntamos? Porque se prende fuego todo. Todavía no nos vamos a hacer. Feliz de los tres. Podemos ser felices de los tres. Como amigos. Como amigos nada más. Como amigos. Qué linda, tu sanaya, Karina. Bienvenidos. Bueno, hoy tenemos un gran programa como ustedes pudieron ver. Tenemos una gran party por verse. Quiero que me cuentes la verdad con nuestro amigo Mous. Pues ya es mi amigo, ya me encariñé con mi amigo. Ya es amigo, olvidado. Lo voy a haber seguido, digamos. Lo voy a haber seguido en tu cuenta de Instagram o no. O es una cosa pasajera. No, no. Lo vamos a haber seguido, sí. Es amigo mío y me encariñé con él. Y la verdad que nos presentó una amiga en común que vive en Miami. Ok. Y bueno, está paseando por acá y va a ir a Punta del Este, así que nos vamos a cruzar este verano. ¿Durmió en tu casa? No, todavía no. Ah, ok. Todavía. Todavía no. La cara de Mous. Estás escuchando lo que estamos hablando acá. I don't speak in Spanish, dice. ¿Cómo? Le preguntamos si era amigo, dice que se encariñó con vos. Claro. Le preguntamos si ya dormiste en la casa de ella. No, yo tengo mi propia casa. Claro. ¿Quién es su casa? Muy bien, muy bien. ¿Ella durmió en tu casa? No, tampoco. Tampoco. Pará, pero ella dijo todavía. Not yet. Ah, bueno, esa es cosa de ella. Ah, no. Pará, tráiganme mertiolate porque la acaban de... Cosa de ella. No hables más. Sí, porque todavía no. Claro, claro. Ella no fue la que autorizó. Él es muy respetuoso. Pará, pará, le puedo hacer una pregunta. ¿A vos te gustaría dormir en la casa de ella? No. Tengo un lugar en el sillón. No te dijo. ¿Un buen sillón? Tengo un buen sillón. Ah, bueno, es otra cosa. En el sillón sí. Es muy necesario, pero estoy re feliz en la casa que encontré aquí en Buenos Aires. Dios mío. Te está tirando. No, está bien, es respetuoso. Acordate que es holandés y los holandeses tienen su cultura, su tradición, son muy respetuosos. Aparte para los holandeses nada más importante que la tierra propia, el lugar. ¿Y te gustaría dormir en la casa de mi compañero, Mariano? No, es igual, ¿eh? O sea, yo tengo en mi casa, estoy re feliz ahí, tengo todo lo que necesito. Es así, es respetuoso. No es una falta de locación. No, 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 es un problema, yo creo que es, yo duermo bien en mi casa, ya conozco los ruidos de mi casa, conozco los olores de mi casa, yo para dormir voy a mi casa. Otra cosa no tengo problema, pero para dormir voy a mi casa. A mí también me gusta dormir en mi casa, en mi cama, con mis cosas. Perfecto, bueno, si ustedes quieren participar de todo esto, escríbanos, arroba la jaula de la moda. Y si se quieren ganar la orden de compra de supermercados de día, ya manden un whatsapp al 11 28 85 71 76. Vamos a comenzar este programa que ha empezado de una forma bastante especial. Particular. Especial. Sí, 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 sí. Tenemos el top 5 de lo peor que hemos visto a lo largo de esta semana. Que fue breve, porque ayer no teníamos programa, pero con sí soy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Por favor, a ver, a ver. Con todo. Y después el número 5. Uh, qué hermosos los zapatos. Kate Rodriguez, furiosa. ¿Qué pasó con esto al final? Bueno, me mandó una carta de documento de como no tenía papel higiénico en mi casa, la utilicé para eso. No, no seas guarango, por favor. Bueno, ¿qué querés que te diga? Que tenemos un invitado internacional, ¿cómo vas a decir eso? Son los que usan feos zapatos, feos vestidos, todo feo. Toilet paper, ¿cómo vas a decir eso? Te lo pido, por favor. Yo la banco, yo la banco, me caí súper bien. Vos la bancás aquí ahí. ¿Ya la defendiste el otro día? Sí, la banco, la verdad que me caí súper bien. Bueno, vamos al puesto número 4 en este caso. A ver. Todavía estamos lejos de los Martín Fierro el año que viene, nos podemos tomar estas licencias con los miembros de Aptra. Sí, pero no sé. En el puesto número 4, no solo un saco, tenemos dos sacos con mucho brillo. ¿Lindos? Dulce de leche y chocolate. ¿Viste como la caja de alfajores que vos abrís y tenés 6 de chocolate y 6 de dulce de leche? ¿Te lo pondrías o no? Uno de Rinaldi y otro de Rinaldi, mirá. A ver, está lindo. A ver. Mirá, dos Rinaldis. Ahí tenés. ¿Te gusta el de dulce de leche? Está bueno. El de dulce de leche. ¿Te gusta el de chocolate? Ahí tenés el de chocolate también. ¿Te está promocionando alguna golosina para la Navidad? Para mí es un canje. Para mí es una aplicación del teléfono. ¿Qué vos dijiste es eso? Que es el mismo, el saco es azul. Bueno, o tal vez lo va a cambiar. No, o puede ser el bombón. ¿Martín Ferro de oro o de oro? El bombón en dos versiones, versión chocolate blanco, versión chocolate negro. Y si yo no sé si te un acuerdo con Cachafas o con Habana, pero es el de dulce de leche y el de chocolate, directamente. De alguno de los dos es. Puesto número 5, puesto número 4, puesto número 3. ¿A quién tenemos? Uy, acá tenemos un accidente. Ay, no, qué feo. Qué feo. Qué feo recordar este momento. Es peligroso. Hemos tenido todo tipo de accidentes. Se te rompe un vestido, se te rompe un taco. Esto fue tremendo, ¿eh? Se te despega una pestaña postiza, se te despega una uña. ¿A quién no se le desenganchó la cortina del pelo? A nadie. ¿Lo viste esto, Karina? ¿A qué te atrevas a ver? A ver. Mirá cómo quedó. ¡No! ¿Y con lo mona que es ella? ¿Viste? Se te desengancha del riel. O sea, yo la sentía tan segura porque viste que las chicas se chequean siempre así. Claro, y claro. Adelante en el... Che, y no reparamos en el maquillaje, qué lindo. Es el maquillaje habitual de ella. No, pero históricamente ella siempre... Marca tendencia, ¿no? Marca tendencia, ¿no? Sí, 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 sí. Siempre, siempre lo hemos analizado. Eso le puede pasar a una mujer, eso le puede pasar de las extensiones y todas esas cosas. No, pero esa no. Se la pusieron... No, no. Alguien le hizo mal la aplicación. Claro, se la pusieron mal. Y hay que... Hay que batir. Hay que batir un poquito, echar un poquito de spray y ahí lo enganchas bien. Pero justo es el gancho casi más importante. Sí, es el central. No se puede soltar de ninguna manera. Y se convierte en una catarata el pelo. Pero qué cosa. O tal vez ella pidió más largo, más largo, más largo. Y la solución en ese momento del peluquero es, dijo, bueno, largo. Quiero que me lleve por acá. Que callado que está Lauren. ¿Qué pasa, Lauren? Estoy asombrado de lo que saben de cataratas. Todo, todo. Igual acá cualquier tema sabemos. Ustedes los diseñadores ahora no quieren hablar. No se las juegan. ¿Vos sos? ¿Estás en esa bóndola? Justo yo. ¿Me vas a elegir el peor vestido a mí? Sí. Vamos a ver ahora el puesto número dos. Mirá. ¿Quién es? Y sí. En el puesto número dos, brillor total. No. No, lo banco a Pablo Vilouta. Pero en este caso, mucha tentación sobre el brillo. Brillo Martín Fierro. Todo, bro. Es muy Martín Fierro el brillo. Pantalón, saco, todo. La cara también está satinada. Un boxer de brillo también. Y no sé, hasta ahí no llegamos. Pero hay una tendencia al brillor en los Martín Fierro autóctonos. Bueno, para el próximo ponete uno así. No, no me llamo muy bien. No, no, hay hombres que usan. Más opacos, que usan la lana fría, el otro lotizado. Es raro, porque así quedó un poquito mago. Estoy preocupado que Laurencio no habla. No, pero... ¿Por qué no habla Laurencio? ¿Por qué no habla Laurencio? ¿Qué pasa Laurencio? ¿Qué pasa Laurencio? ¿Por qué no me muestran así catástrofes? ¿Y en el puesto número uno querés ver catástrofes? Para muchos fue una catástrofe esto. ¿Viste que está la novia de Chucky? Sí. Bueno, la novia de Chucky no quiere venir porque tiene miedo a esta muñeca. No, no, todo sueño. Ay, no, qué miedo. ¿Le tiene miedo a esta muñeca? No, miedo. ¿Qué pasó? Ay, no, no, no. No, no, no. Ay, sacalo, que me da miedo ver eso. A mí me da miedo también a esta muñeca. Pesadillas, no. Qué miedo me da, eh. Ay, la muñeca Gaetani, no. Qué miedo me da. Es en el puesto uno, se merece. Me acabo de orinar. No seas nervioso, papel higiénico. Bueno, las películas son de terror. Son para dar miedo. Es un temor total. Temor total. Y el hermano. Bueno, ahí estaba el puesto número uno. ¿Algo para decir? Y no sé, es mi amiga, no sé. Es que me da miedo. ¿Ella? No, todo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Te están llamando? ¿Quién es un desfile? ¿Qué pasa? ¿Podés ir a ver qué quieren de vos? A ver, ya. Dale, anda. A ver, estamos un invitado. No traigues el cuerpo. ¿Qué? No traigues el cuerpo. No, no, no. Necesitamos a un DJ internacional holandés que hable un poco de español. A ver si te puedes entrar en el lugar de Fabián. Mientras Fabián suele una cuestión vinculada a la moda. Mirá vos, nuestro amigo DJ Moe está con nosotros. Acá. No sé si... ¿Dónde preferís sentarte? Aquí, aquí. Ok, perfecto. Bueno, vamos. No es tonto. Acá estás, no en tu plan DJ, sino en tu plan... Jurado. Crítico. Crítico de la moda. Sí, fashion advisor, podríamos decir. Hoy sos crítico de la moda. Ok. Tenés que poner puntaje, tenés que decir, está bien vestido, está mal vestido. Bien. ¿Ok? ¿Estás listo? Sí, me parece. Sí, me gusta. Entonces, muy bien, muy bien. Vamos a traerlo, Fabián, este ratito que no va a estar con nosotros, pero... Bien, ¿con qué seguimos? Seguimos ahora con... Un bonus track. ¿De quién? ¿Quién? ¿A quién se parece? Miren esto, por favor. Vean, ¿eh? Mira. Si agarro un palito naranja y le pongo peluca, es Sol Pérez. ¿Qué asquete de bronceado te pegaste, mamita? Opa. Le va a contestar Sol Pérez, ¿eh? Para qué. No, 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 no. ¿El look quién te lo maneja? Eso no existe, la moda ya fue, es algo como viejo hablar de, a ver, sí, lo que tenés puesto me gusta, no me gusta, ya está. Porque parece como que la moda, es que ya está, es historia. Y a alguien le gusta o no le gusta lo que te pones, ¿qué importa? Lo que le tiene que gustar es a qué se lo pone. Se lo pone. Historiadora. Ok, ¿sabes a quién es Sol Pérez? No. No. Sol Pérez es la chica del weather. Mirá, ahí está. El weather girl. El weather girl, ¿sabes? Tiene un buen pan dulce. Sí. Ok, pan dulce. Pan dulce, ¿sabes qué es pan dulce? No, es así. Ok, bueno, ahí está. Bueno, a la derecha teníamos un capítulo de Friends que se había pasado de bronceado. Bueno, en Holanda la gente se broncea mucho, digamos, están muy bronceados, ¿está de moda estar súper bronceado o no? Para mí no. Para vos no, perfecto. Entonces, si tuvieras que decir si está bien el bronceado de Sol o está mal el bronceado de Sol. No le gusta a Sol Pérez. Una menos. Una menos. Una menos. Una menos. ¿Por qué no te gusta a Sol Pérez? No, 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 no dijo que no le gusta a Sol Pérez. Ah, bueno. ¿Te parece atractiva como mujer, Sol, la chica que acabas de ver? No, para mí no. ¡Una menos, baby! ¿Por qué no? ¿Por qué? No sé. A mí me gustan como más... Morochas. Sí, morochas. ¿Morrochas? Pero y un poco menos así. Voluptuosas. Sí, claro. Volumes exuberantes. Sí, claro. Bueno, yo estoy flaquito ahora. Ok. Bueno. ¿Por qué te reí? Como si vos fueras un palo vestido. No, yo tengo mis curvas. Porque ella me festeja las gracias. Ah, ok. Yo tengo mis curvas. Laura, ¿en qué decimos con respecto al bronceado de Sol? Sol Pérez no. Hasta la próxima. No. No, yo también. A mí me gusta el bronceado. Me gusta... No, mirá el bronceado que le está poniendo ahora como comparativa. Me gusta el bronceado. No, 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 es una guachada. Es una guachada. En este caso es mucho para Sol Pérez, así que pum, para abajo. Ok, qué feo, che. Viene mal. Es demasiado. ¡No! No. Hay una serie de comparativas que son un poco complicadas. No. ¿Sabés quién es? Julius Churches. Julius Churches. Julius Churches. Julio Iglesias. El mayor vendedor de discos en la historia de la música latina. Ah, wow. Señor Mariano Caprarola. Solo tengo una recomendación para dar que es... Rayito de Sol. Claro, protección 30 como mínimo. Solcito. Porque no imprime bien y aparte hace mal a la piel eso. No, ¿podemos mostrar esa comparativa, por favor, a pantalla completa? Que me tienta mucho. La comparativa de Loco por Mary. Es una cosa... ¿Podemos mostrar la abuela de Loco por Mary? No, 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 no. Es tremending. Es tremending. No tiene el mismo cuerpo que la abuela. Igual la abuela tomaba Sol en bikini. Acá no estamos hablando de moda para Sol Pérez, que la moda pasó de moda para ella. Acá no hablamos de moda, acá hablamos de cuidar la piel. Que hay que tener mucho cuidado y que hay que tener protección. Y si es rayito de Sol, mucho mejor. Bueno, perfecto, muy bien. Genial. Bueno, preparate que vas a conducir vos el desfile que se viene ahora, ¿eh? Va a explotar, va a explotar, va a explotar lamentablemente para Sol, que va a estar muy preocupada porque está muy atenta a todo lo que nosotros decimos y la afecta mucho. La moda no está más de moda, pero explotá. Claro. ¿Y por eso? Bueno, Silkei Mundial presenta la coloración del futuro de Skate Color Superstar. Tiene una tecnología exclusiva con aceite y extracto de sésamo. Descubrí los tonos estelares Skate Color Superstar de Silkei Mundial. Ya sabes, ¿quieres un color divino? K-Color Superstar de Silkei Mundial. Muy bien. Señor Caprarola, ¿está usted listo para llevar adelante la... En Argentina, cuando hablamos de moda, de buena moda, de buenos precios, de variedad, hablamos de Núcleo. Núcleo. ¿Cómo se dice? Núcleo. 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 Y en este caso, Núcleo te presenta, obviamente... Mirá la presentación. Qué bien como te viniste, ¿eh? A pleno, cuánto brillo. Esto da muy alfombra roja. Te gusta el pelo, gracias por decirme. Bueno, tejidos. La medente de la temporada y de la mano de Michelle, que abre la pasada con música que suena así. ¡Vamos! ¡Mirá vos! Dos tejidos para esta temporada. O sea, esto tiene que ir con detalle del primer plano de cámara. Dile, muestre lo que es esto, qué maravilla. Vení por acá, Michelle. Esto es impresionante. Miren todo, esto está vestido como por la abuela. O sea, mi abuela me hacía este tipo de suéter para mí. ¿Para vos? Sí, claro. De chiquito. Con volados. Voladitos. Y mirá los tipos de puntos diferentes que tiene. ¿Lo está tomando bien la cámara o no? Sí, claro, por supuesto. Mirá lo que es los puntitos. Y esto es un básico que tenés que tenerlo porque te viste con un pantalón de lino tipo pillamero, con un jordellín. Hasta con una bikini te pones esto y estás a la moda. ¿Y los tejidos dónde están? Núcleo, por supuesto. El núcleo, como no puede ser de otra manera. Un buen equipo de Núcleo. Las redes sociales Núcleo es Facebook. Moda Núcleo es el Facebook. El Twitter es arroba Núcleo Moda. Y el Instagram es arroba Núcleo punto oficial o núcleo punto... ¡Bombón! ¡Bombón! ¡Delfina! Pero mirá lo que es este color. Si no te miran con este color, no te miran. Para la plaza. Para pensarlo en Punta Dene, este pie, esta música de TK Mo. Esto Chloe lo va a querer en su vestidor. Esto se lo mando a Chloe hoy. Y su color le encanta. Adelante. Mirá este tejido mucho más suelto, con un poco más de transparencia. Es un tejido más abierto, que lo pones con una bikini y estás a la moda. Y sobre todo este tipo de colores que hacen que te vea el bronceado, no el de Sol Pérez. No. Pero te hace un bronceado dorado como el que tiene nuestra reina hoy, Karina. Claro, parejito. Parejito. Un rayito de sol. ¡Morena! Morena, mirá, adquiriendo este crop top tejido crochet. Mirá que es simpático. Alto verano. Alto verano. Y tenemos dos colores. Un color amarillo con una mezcla muy suavecito de color beige. Y también, o sea, el típico crochet que no te puede faltar a la hora de vestirte. Y donde, por supuesto, el núcleo que tiene todo. Todo, obviamente. ¡Wow! Martina. Mirá Martina con este super saco, este cardigan divino con punto abierto también. Que también, como decías vos, este tipo de equipos los usás para la playa y resolvés el paredo que ya no lo tenés que tener más. ¿Esto es un Twinset? ¿Son dos piezas? No, no, no. Bueno, no. Esto es una básica blanca de núcleo porque esto lo podés encontrar todo en núcleo. Eso es lo bueno en núcleo. Vas, encontrás el short, el saco. Pero en este caso, la vedette es el tejido. Muy genial. Y lo lindo es que es tejido a mano. O sea, son como de la abuela. Entonces tienen esta cosa de moda, con nostalgia y estás carichera siempre. ¡Hermoso! Muy bien. Y eso con ese sombrero, préstame que voy a cambiar el look. Mirá, mirá con un sombrero. Vení Martina. Mirá para la playa que divertido esto. Cabas. Mirá. Qué lindo. Un accesorio y ya estás vestida. Me encanta. Seguimos con más núcleo. Genial. Vamos con Silvana. Bueno, llegó la reina de núcleo, Silvana. Se hace presente. Y mirá qué simpático, qué lindo esto y qué sexy. Qué lindo que me quedaría para el sábado, a mí. No te veo con esa ropa. ¿Por qué no? Porque no es el escote que te beneficia. Bueno, te lo muestra ella que lo sabe mostrar mejor que nadie. Sí, por supuesto. Mirá qué espaldaza que tiene ese top. Y cómo lo podés mezclar con un pantalón pijamero de jeans. ¿Con qué más te gustaría, Laurence, este equipo? No sé, pero yo te espero con eso el domingo. No, con una buena pose, una buena falda. Es cómodo, es relajado. Relajado. Linda la combinación de colores. Y avanza Kiara. Ya me gusta llamarme Kiara. Yo me llamo Kiara. Kiara Caprarola. Kiara Caprarola. Adelante, Kiara. Ay, mi Dios. Muy folk. Mirá qué lindo este equipo. Muy bien folk. Muy lindos. Muy canchero. No tiene edad. No tiene edad, es verdad esto. Es verdad, es verdad. Y son prendas que cuando te pones un detalle de esto, estás vestida. Porque nunca está de más tener en tu vestidor algo en punto. Bien. Muy bien. Y cerramos con un gran carrusel, como nos tienen acostumbrados todos los juez. O los viernes en este caso. Carrusel, carrusel, carrusel. Carrusel de núcleo, con un fuerte aplauso. Bravo, 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 bravo. Si no tenés un buen tejido y no pasás por núcleo, es que no existís. No existís. Más arriba la música y se vaya bailando tipo Jordana. Tejido para la temporada de verano que se viene. Qué viernes. Bueno, ya está. Obviamente todas las tendencias de núcleo. Y una oportunidad increíble para vos, que es núcleo de venta mayorista. Con todas las tendencias, los mejores precios para la primavera, verano 17-18. Mujeres, 15 y nenas, te esperamos en el Guera 491. Esto es en Ciudad de Buenos Aires. Acuérdate, núcleo de venta mayorista. Bueno, fue la entrega de los Grammys, los Grammys latinos. Y hubo gente que se vistió para la ocasión. Claro que sí. Por ejemplo, ellos dos. Mirá, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Qué pasó? Los Grammys latinos. Así se fueron vestidos, esta dupla. ¿Qué tal? ¿Sabés quiénes son? Arroba la jaula de la moda. No son los Daft Punk. No. Podrían ser, ¿no? ¿Quiénes serán? Podrían ser. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? Escríbenos, dale. Arroba la jaula de la moda, que tenemos como siempre regalos para sortear entre todos los que escriban. Eh, ahorrá con minicostos. Se vienen las fiestas, hay que ahorrar y hay que disfrutar. Mirá. Ahorrá con minicostos. Arroz marolio largo fino por un kilo, 14,99. Mermelada marolio light por 390 gramos, 25,99. Papel higiénico esencial, doble hoja, 4 por 20 metros, 22,50. Se viene una tendencia para... No, en ese país no se asusta la gente. No, no, escuchame. Gente muy evolucionada. Mirá lo que tengo. ¿Tenés accesorios a pleno? ¿Es lo que se viene? Déjame probarte uno, por favor. No, te lo pido, por favor. Mirá, mirá. Mirá. Y yo tengo este Horacio también, mirá. Este en el cuello. Eso es diferente. Por un ratito sé Mariana. Cómo pesa esto, eh. Bueno, se viene con todo, eh. Tendencias, accesorios. Hay que tenerlo esto, eh. Eso va a ser en minutos nada más. Eso también. Mirá. Eso también, perfecto. ¿Te gustan los accesorios de Karina? Sí. Me parece demasiado. ¿No se siente incómodo? Es un poco pesado, pero es cómodo. ¿Es cómodo? Sí. A ella todo le queda lindo, bombón. Ah, mirá. Es así. Muy bien. ¿Y qué voy a decir yo? Toma, pruébate. Dale. Como, eh, como musical. Me sale Víctor Victoria. No, 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 no. Es de corriente. Vamos a ahorrar con minicoste unas ofertas. Mirá, mirá, mirá. Ahorrar con minicoste. Arvejas Molto Tetra Recard por 340 gramos, 8,50. Lomos de atún Molto por 170 gramos, 44,99. Rollo de cocina Sussex Clásico, 3 por 50 unidades, 21,99. Perfecto. Aquí está Karina Kelinek con nosotros. Y acá está DJ Most. Nosotros vimos unas imágenes de la fiesta de la revista. Sí, en la fiesta cara. Que por primera vez vos reconociste que habías estado a los besos con un hombre. ¿Sí? Sí. Yo lo vi, yo lo vi seguida. Yo vi el video diciendo así. No, no. Y Laurencio también lo ve, vos estaba conmigo. Nos dimos un beso en la mejilla. No, me diría. Lolita Torres. De hecho, fuimos con Christopher, que es el amigo de él, que trabaja. Sí, pero Christopher estaba conmigo. Con Fabián. Ah, sí. Esperón. Bueno, ¿y cómo se conocieron ustedes dos? ¿Cómo lo conocieron? ¿Por una amiga? Por una amiga de Miami, ¿no? Sí, de Miami. Fuimos a comer. Sí. Y yo te dije que me gustaba la música. Sí. Y vos me dijiste que me ibas a enseñar a tocar. Sí, tenemos que hacerlo eso todavía. Tenemos que hacerlo. En el próximo. ¿Le vas a enseñar a tocar? ¿Qué? ¿Vas a enseñar a tocar? Ah, ok. Una cosa es play y otra cosa es touch. Claro. She's gonna learn how to play, not to touch. Exacto. Sí. Encima hablas inglés. Es la diferencia en play, en jugar. Habla bien inglés. Encima hablas inglés. Habla bien inglés. Yo no puedo creer. ¿Qué le vamos a hacer? Es un verdadero capitán de un programa de la moda. Es un tema nacional. Tiene que saber. Por favor, Vero, cuídalo. Por favor, chicos. Hoy la vamos a pasar súper acá. Tenemos súper fiesta. DJ Moe está con nosotros. Está DJ Rodrigo Juárez tocando en este momento. DJ Moe le va a enseñar a Karina a tocar en el próximo bloque. A tocar música, sí. A tocar música. Y Karina le va a enseñar a DJ Moe cuántos pares son tres zapatos. Ahorrá con minicostro. No te pierdas esas ofertas, mirá. Ahorrá con minicostro. Yerba marolio, tradicional o dorada, por un kilo. 48,99. Vinagre marolio, vino y manzana, por un litro. 26,99. Agua marolio saborizada, por un litro y medio. 14,50. Yerba marolio, vino y 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 vino. Richardi compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0810-122-3232. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Aquí estamos nuevamente, gracias Mirta. Tienen que vender oro, alhajas, relojes y brillantes. Richardi compra hasta 25.000 dólares el quilate. Esto es en Avenida Alvear 1572 en Recoleta. Definitivamente, Richardi es sinónimo de confianza. Dijimos que se viene de file. Tenemos modelos, tenemos al señor Mariano Caprarola. Y nos vestimos de gala y no precisamente con un vestido, sino con accesorios. Ah, muy bien. Anoche hubo una gran fiesta donde muchas tendrán que haber tenido esto, porque si no pasaran desapercibidas. El Instituto de Estética y Diseño Corrientes, en nuestra pasarela, presenta esta gran colección de accesorios, joyas. Desfile, regia. Adelante. Muy bien. Es tan importante tener un buen acceso. Arriba la música, vamos. Presentamos a Lorena Lugo, en su marca regia. Divino el equipo. Mirá cómo tiene un equipo súper básico y dónde está el poco de atención. En el accesorio. De hecho, en Corrientes, federal. Es Correntino, federal, buenísimo. La moda del interior viene con mucha fuerza y hay que apostar a la gente del interior, a que llegue a la capital. Y la jaula, obviamente, que le abre la puerta a todos. Yo tengo un amigo, que vos también sos amigo, que todo el mundo cree que es paraguayo y es Correntino. Correntino, que está abierta. Sí, está abierta, obvio. Correntino, con los correntinos se hacen presentes en la jaula de la moda. En Instagram, presentalo vos, que tenés una adicción maravillosa acá abajo. Regia, regia, con triple a, regia, a, a. Maravilloso. ¿Con quién continuamos? Ay, qué lindo es. A ver los cartelitos, rápido. Y dos, Kiara, mirá Kiara, mirá el escote de Kiara, cómo es vedette protagónico este collar. Que está, si ustedes miran, no solamente tiene piedrillo, sino que tiene detrás es de cristal. O sea, tiene montaje sobre montaje, tiene cadenas, menos más, pero acá suma la cosa barroca, bien cargada, porque hace que un equipo básico se vea maravilloso en el momento de presentar. A mí me gusta cuando el accesorio parece, digamos, tiene su peso. Obvio, claro. No es livianito, no es una cosa así, no, 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 es una pieza bien trabajadora. Y los adelanto que nos trajo la jaula en Europa. Vimos que viene un invierno muy barroco, muy cargado, y esto es presente en las pasarelas internacionales. Y por supuesto, si está en Estados Unidos, si en París, está en la jaula moda. Agustina, mirá. Hombreras. Ay, qué lindo. Mirá lo que es este equipo, este mono, maravilloso. Y como una hombrera, se hace todo que hace que te veas una reina maravillosa con el Instituto de Estética y Diseño Correntino. Muy bien, acá estamos viendo ahora la presentación de Lorena Lugo y su marca regia de accesorios. Esto está hecho todo a mano, por supuesto. Claro, acá hay gente trabajando, poniendo pieza por pieza. Y yo lo tuve puesto en mis hombros y son piezas que no son incómodas. No. Son, tienen un peso liviano. Claro. Está buenísimo. Martina, mirá qué lindo esa cotera divina que tiene diferentes tipos de metales y como una reminiscencia africana. Adelante, Martina. Muy bueno, ¿eh? Y fíjate que seguimos con básicos, que ya hablamos estos básicos en la jaula, pero con detalles de lujo. Una marca que va a hacer presencia y que está en la jaula y que debuta con nosotros. Y acá, si no tenés un equipo de estos, o sea, no estás vestida, claramente. No, obviamente. Luana. A ver Luana que nos presenta ahora. Mirá, seguimos con las sombreras. Luana, alegría de viernes, vamos. Las modelos, obviamente, que son de arroba ed-model-management, ¿correcto? Ed Models. Ed Models. Divinas las chicas, ¿eh? Muy lindas. Debutando hoy en la jaula de la moda. ¿Cuántas opciones hoy en la jaula, eh? Bueno, la jaula te muestra tendencias, obviamente, que si no están en la jaula, no lo ves en ningún otro programa y todos los programas son copias de la jaula. Cuando hablan de moda, copian lo que hacen en la jaula. Mira la moda. Mirá esto. Guau, mirá esta morena Lourdes. Mirá que morena maravillosa. Adelante. ¿Cómo hace la pasarela, señorita Lourdes? Bonísimo. Qué mona ella, ¿eh? Mirá que lindo que se ve el mismo pelo de Kate, que era una mujer más alta y elegante y con una muy buena pasarela. Y controlado el pelo. Y controlado el pelo. Kate, mirá esto. Esto es un pelo maravilloso. Y fíjate el detalle que es a un solo hombro, va. Y cerramos con un gran carrusel y la música. Cámbiame la música rápidamente. Cámbiame la música. Cámbiame la música rápidamente. Ahí está. Eso es el nombre de cine. Vamos. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Regia es la marca, la pueden encontrar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les quiero contar una cosa muy, pero muy importante en el día de hoy. Hoy es un gran día para perder en la quiniela. Esta mañana saltó la térmica en casa y me puso una media de cada color. Encima tuve que correr dos cuadras el colectivo y un auto me salpicó toda. Hoy es un buen día para perder a la quiniela. Las boletas no ganadoras de todos los sorteos participan automáticamente por premios en efectivo. Y en las quinielas nocturnas de los sábados, además, hay un auto cero kilómetro. Juga oficial. Es un mensaje de Kaulab, la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, Karina quiere aprender a tocar. Quiero tocar, sí, quiero aprender a tocar. ¿Cuál es el secreto para ser un buen DJ? Conocer la música. Eso es muy importante. Tenés que conocer todos los temas que querés tocar. Y, o sea, la gente que viene a las fiestas, que le gustan. Y tenés que llevarlo de un lado al otro lado durante que estás tocando. Es un viaje. Es un viaje. Es un viaje. ¿A dónde estuviste tocando? Digamos, ¿dónde viajaste? ¿Y en qué países, por ejemplo, estuviste tocando? Bueno, por todo Estados Unidos. Sí. En Ibiza. Bueno, todo Europa también. ¿Dónde hay fiesta? ¿Dónde hay fiesta? Ahí estoy. ¿Y el público argentino, el público uruguayo? Digamos, ¿en qué se diferencia de otros públicos? Para mí son los horarios. ¿Los horarios? Sí, demasiado. Muy tarde. Demasiado tarde. Es más caliente, es más hot, es más... Están con vos. Sí, no, están... Sí, se interactúan mejor con el DJ que está pasando a la música. Ah, mira vos. Y para mí tiene algo muy especial que empieza como muy temprano en la mañana, como las tres y media, y que durante la fiesta amanece el sol. Eso es un toque muy especial, sí. Bueno, ¿le vas a enseñar un poquito? No, 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 claro. Dale, por favor. ¿Vas a estar en Punta del Este? ¿Vas a estar en Punta del Este? ¿Dónde vas a estar tocando? Voy a hacer mis fiestas privadas y, bueno, están todos invitados. Ah, ¿en serio? Sí, bueno, vamos a estar todos ahí, a favor. ¿Qué, clave un lugar para armar tus propias fiestas? Cinco o seis lugares ya tenemos y lo vamos a romper este verano. Ah, muy bien. Bueno, va a estar preparándose ustedes. Primeras lecciones. Dale, mientras ustedes se preparan, yo les quiero contar que llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Cada semana tiene unas ofertas increíbles para que vos puedas ahorrar más con tu tarjeta de Club Día. Yo soy una verdadera experta en ahorro. Presta atención, Supermercados Día, los mejores precios, las mejores ofertas. Llegaron los ahorra Mes Día con ofertas increíbles por todo noviembre. Sí, más de 50 productos de oferta durante todo un mes. Entérate cuáles son en www.supermercadosdía.com.ar y encontralos en la tienda de tu barrio y aprovechalos. Supermercados Día, los mejores precios, las mejores ofertas. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora sí, primeras lecciones. Pará, pará. Pero déjalo trabajar tranquilo al profesor. Profesor, enséñeme, por favor. A ver, DJ Most en vivo. DJ Most live, en la jaula de la moda. La primera música. Bueno, vamos a hacer la T, la T, no, latir los corazones. Latir los corazones. A toda Tundina, con DJ Most. Perfecto. A ver, ahí arrancamos. Tenemos aquí los dos CDJs que están linkeados, todas están tocando de aquí. Y para aprender es muy fácil con Tech House, por ejemplo. Es algo que es fácil porque son cuentas, son cuatro. Hay que jugar con los agudos y los graves también, ¿no? Claro, sí. Y tener, lo importante es tener muy buen oído también. Demasiado, y ritmo. Eso es, o sea, lo mejor. De vosotros hay que jugar con los agudos y con los graves. Sí, eso sí, por eso hay que tener oído. Ajá. Bueno, entonces. Empecemos a jugar. Sí, ahora lo escuchás ahí. Ahora sí, lo escucho acá. Sí, bueno. Y aquí tenés también, así lo podés como diferenciar uno de los otros. Ay, qué bueno, como un bombo. Sí. Y ahora están como pasando los dos. Y el otro ya se empieza a copar y empieza a bailar. Y lo podés como... Me encanta. Bien. Pero hasta ahora estás escuchando y no estás tocando vos. ¿Para que no te escuches qué? Que estás escuchando y no estás tocando. Claro, tómate, lo paso a vos. No, pero... Ahora. A ver, Karina, ¿qué vas a hacer? Vamos a empezar a tocar por todos lados. ¿Se puede acompañar? Sí, claro. Vamos, que está invitada. ¿Para, con quién estás bailando, Mariano? Con Lorena Lugo, la diseñadora. Ah, muy bien. De los accesorios que vimos recién. Mami, no soy de novio, es una diseñadora amiga. Muchas gracias. Lorena, que vino especialmente para presentar su línea de accesorios. Musicalizada por DJ Mouse en este momento. Mira, tenemos a la diseñadora que presentó recién los accesorios. A DJ Mouse dándole clases de DJ a Karina. A Laurencio, que mira, como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué está pasando? Ven a bailar, Lauren. Voy a bailar. ¿En serio se van a poner a bailar? Bueno, bailen. Ustedes bailen, que yo me voy preparando. Ya que va a estar tocando en Punta del Este DJ Mouse, qué mejor que irnos de vacaciones. Ve a Punta del Este, mirá. Este verano, en Solanas. Solanas es genial. Solanas. Todo lo que querés y más. Último bloque aquí en la jaula de la moda. Te quiero contar algo, ¿eh? Si lo conoces, Atelier Ducorps es el lugar dedicado a la belleza, a la salud y al bienestar. Tienen los mejores especialistas, cosmiatras, dermatólogos, esteticistas, todos los tratamientos faciales. También tienen diferentes tipos de máscaras, plasmas ricos en plaquetas, botox, rellenos, ácido heliónico y muchísimas cosas más. Absolutamente todos los tratamientos corporales. Si querés, comunicate al 4805-1905 y si no, ingresá en www.atelierducorps.com. Muy bien. Bueno, en minutos nada más vamos a saber quién, esa dupla, esa dupla tan brillante que estuvo en los premios Grammy. Escríbanos, sea arroba la jaula de la moda, si saben, si los pueden ubicar. Soy yo. ¿Ah? Soy yo. No, tan rápido que te viniste de la entrega de los premios. No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, escríbanos, arroba la jaula de la moda. Ahora quiero compartir con ustedes unas imágenes increíbles de lo que fue la celebración de los 20 años de supermercados día en el país, lleno el Luna Park, cerró Diego Torres, tuve la suerte de estar invitado, Daddy Uribe, el señor Mariano Pelufo, todos. Miren lo que pasó, miren, miren. A ver. Impresionante. Gran fiesta esa, Rodrigo Torres, a lo que fue el show. Qué lindo. Bueno, hablando de supermercados día, vamos a hablar con Ariana, a ver si está al tanto de las super ofertas y se gana la orden de compra. Hola, Ariana, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte. Bueno, Ariana, cuéntame de todas las ofertas que estuvimos viendo, ¿cuál es la que más te llamó la atención? A mí la que más me gustó fue la de 18,99. 18,99. A ver. Qué precisa, ¿eh? 18,49, no es lo mismo que hicimos. Muy bien, arroz 18,99, perfecto. Ariana, te ganaste la orden de compra. Ahora el equipo de producción se comunica con vos y como siempre digo, hacé la lista porque el voucher ya lo tenés. Te mando un beso grande. Beso, muchísimas gracias. Un beso grande, Ariana, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Hola, chicos, que me cumplan un sueño. ¿Cuál es tu sueño? El sueño es que el DJ internacional le dé un beso a la mujer más linda de la Argentina. Sí, es un deseo. Es un deseo. Yo no sabía si mañana voy a estar vivo. Entonces, es un beso a la mujer más linda de la Argentina. ¡Ay, que me muero, me muero muerto! Solo por vos, solo por vos. Pensame a mí también, saludame. ¡Un beso, un beso, un beso! ¡Que lo di! ¡Le di el beso! ¡Le di un pico! ¡Le di un pico! Yo no sabía que no le daban el beso en la boca, te lo daban en el cachete. Yo soy rápido. Yo soy muy rápido, casi me lo jugué. No, no, él es respetuoso. DJ Most la besó a Karina como besa a un DJ holandés. Ahora quiero que Karina lo bese a DJ Most como besa a las argentinas latinas. Nosotros besamos bravos. A ver, muéstrala, mi vida, muéstrala, cómene la boca entera. ¿Mostrala lo que pasa en Argentina? Se lo muestro en privado. No, un climita, necesita clima ella. La luz más baja. Me pongo colorada. Nunca besaste a un hombre, dale, dale. Que baje la luz. Vamos a hacer una cosa, hablando del sol, del verano, de Punta del Este, de las fiestas, de cuidarse con el sol. Sol Pérez. Sol Pérez que está muy bronceada. Rayito de Sol te presenta su nueva línea pediátrica, especial para los más chiquitos, testeado pediátricamente y aprobado por la Asociación Argentina de Dermatología Pediátrica. Los más chiquititos necesitan máxima protección. Rayito de Sol te presenta su nueva línea pediátrica. Su fórmula en espuma protege la piel sensible contra los rayos más fuertes. Sin parabenos, cruelty free, resistente al agua y testeado pediátricamente. Rayito de Sol te protege siempre. Proba también la nueva línea Muz Solar Factor 50+, libre de gluten. Gracias. Bueno, tenemos una dupla que estuvo vestida para la ocasión, los premios Grammy Latinos. A ver quiénes son. Vean quiénes son, por favor. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Miranda, una cosa es tendencia, otra cosa es... Graciela, todos pueden finir semana. Tenemos un regalito para Graciela, por supuesto. Ahí estaban los chicos de Miranda. ¿Qué tal? Qué buen dúo. ¿Te gusta cómo están vestidos? Sí, señor. Está bien show. ¿Te gusta cómo están vestidos, DJ? Más o menos. Más o menos. Demasiado brillo, ¿no? Sí, demasiado. Podría ser mejor. Eres básico. Bueno, es conservador. Tranquilamente. Más clásico podría ser. Más clásico. Más clásico. Más clásico. Para los grandes que es. La verdad que sí. Bueno. Tortulán, la marca de crema faciales más ignorada del mercado, presenta su nueva crema hidratante con ácido hialurónico libre de gluten. Te cuento que toda la línea está aprobada por la Asociación Argentina de Dermatología y son cruelty free. Los productos no se testean en animales. Limpieza profunda para todo tipo de piel con la línea facial de Tortulán. Limpia, tonifica y purifica tu piel. Aprobadas por la Asociación Argentina de Dermatología. Tortulán, como a nosotras nos gusta ser. Nueva crema hidratante con ácido hialurónico libre de gluten. Es viernes, tu cuerpo lo sabe, vienes fines de semana largo, vienen días de calor. Ya pedíte el helado. Ice Cream es la empresa argentina líder en fabricación de cremas heladas. Hace más de 30 años provee al mercado de una extensa y variada gama de productos de máxima calidad. Nos podés encontrar en www.icecream.com.ar, en Facebook como Ice Cream Store y en Instagram como Ice Cream Helados. Y ahora ya se termina la semana, ya termina el programa. Ya se termina. Ya me doy cuenta porque llega el Cabify para nuestros invitados. Además, recuerden que cargando el código La Jaula de la Moda obtenés 80 pesos de descuento en tu primer viaje. Súper seguro, tenés toda la información en tu teléfono. Así que descarga la aplicación y a usar Cabify que está aprobado. Es legal, es un sistema que está aprobado aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en la República Argentina. Bueno, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Qué viene el fin de semana largo? ¿Hay un plan para el fin de semana largo? ¿Dónde lo vas a llevar? Vamos a ir a pasear por ahí con Christopher, su amigo, con Fabián Espejón. Vamos de fiesta. Vamos de fiesta. Y a tocar música seguramente, ¿no? Muy bien. ¿Vas a trabajar el fin de semana o por ahora tranquilo? Ah, puede ser. Arrumamos una fiesta. Arrumamos una fiesta. ¿Presto mi casa? Yo voy. Dale, listo. Dale. En mi casa. Perfecto, muy bien. Tenemos DJ con Rodrigo Juárez, arroba Rodrigo Juárez DJ con su música. Los despedimos. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Cari, llévalo a bailar. Vamos a bailar, a bailar. Cerramos con todo. Fiesta es viernes, tu cuerpo lo sabe. Buen fin de semana largo para todos. Nos vemos el martes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!